Cuba, pa' que lo vamos a decir en inglés, mejor cuéntame en el español, hello Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien, y tú por allá hay que volar Dice que se siente bien, que me haya mielado Pero le falta la barra, de chibri las arrozadas Dice que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no encuentre más de amigo que la...